La Asociación del Barrio Chino de Londres organizó un evento de pre-lanzamiento para dar a conocer el símbolo oficial del Año del Cerdo creado por London & Partners. Este festival de primavera tiene un gran impacto en Londres, por lo tanto el gobierno de Londres y London & Partners están felices de cooperar con nosotros. Este año diseñaron la mascota, un cerdo, para nosotros. La mascota es un secreto y no será develada al público. La directora ejecutiva de negocios de London & Partners, Jules Chappell, dijo que Londres y China tienen relaciones muy amistosas y la comunidad china ha contribuido en gran medida con el crecimiento de la capital del Reino Unido. Es un gran festival. Es la mayor celebración del Año Nuevo Chino fuera de China. Más de 300.000 personas asistieron el año pasado. Eso fue maravilloso, no solo para la comunidad de Londres, sino para la comunidad china y para todas las comunidades de Londres. También es una gran atracción para los turistas. El Festival de Primavera se celebra cada año desde 2012 en Trafalgar Square, convirtiéndose en un popular y esperado evento en el calendario cultural londinense. Con información de la Oficina en Londres, Reino Unido, Noticias Xinhua.